Continuamos con esta nave Ya sacamos el 2 Algún circuito o alguna pijada Ah, esto no se lo he dado Panel Es que encima casi siempre que vuelves hay algo que se lo tragan los hornos Imagino que por la inercia que cogen las cosas antes de De tirarlas O sea, antes de dejar de jugar Un momento Ups, quería darle para atrás ¿Por qué está cogiendo inercia para ahí? Tengo que asegurarme que no tiene nada Vale, ya está Ahora sé No parece que aquí Haya nada de valor Voy a asegurarme que todas las estructuras de horno Esta de aquí sí Estos paneles parecen... No, también son de horno Vale, es esta, ¿no? Esta es la única que es de enano Y esta también, ¿no? Sí Y encima aquí hay esto Ups, mejor aquí que hay muchos rastros Y el impulso puede mover todas las pizas Esto no vale nada Todo es chatarro Las luces tampoco es que valgan mucho Ah, mira, aquí tan mal 507 kilos de piñerda Vale Vamos a extraer este panel Con la soldadura Da igual, le tenemos mucho margen para cargarnos Y ya solo vamos a llegar al level 2 O sea Vale, este sí que va a ir entero Bueno Calla Espérate, espérate, espérate A ver alguna pieza Más de valor Como esa que acaba de arrancar, ¿no? Sí, sí, la hay Sí, la hay Sí, la hay Sí, la hay Bueno Pero igual era pequeñita Todo es azul Y eso ¿Eso es un cristal? ¿O qué es? Ah, no, es un panel Estos pequeñitos Ah, pues sí que ha merecido la pena Meterla ante Yo creo Nos ha perdido casi nada de valor Y de aquí Esto es de las pesadas, ¿verdad? Sí Bastante ¿Verdad? Gracias. Gracias. Ahora te veo... Ah, bueno, puedo hacer así para impulsarme. Ah, ¿por qué no lo hace? A veces te impulsas mucho más. Vamos a poner las cosas de valor ya. No sé para qué es eso exactamente, pero bueno. Gracias. Vale, pues ya está. Voy a mirar a ver si hay alguna más. Mira, hay ahí. Ya de aquí más más no voy a poder avanzar así que cojo lo que tenga esto dentro. No, 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 no. Vale. Cada vez das a la F y lo impulsa y... Pero no está cogiendo. A ver Ahora Había alguna más por ahí creo, ¿no? Solo quedaba eso Cables, parece eso ¿Eso está en cables? No Poco a poco lo acerco Y cambio a esto porque esto con la F no hace nada Y así evito ¡Hostias! Que lo he hecho al revés Pensaba que tenía el láser No, aquí está el láser No me jodas Ahora el gancho es más fuerte Pero es igual al inicio y se ha sido a muerte ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde se ha ido? Este es el modo para ver esas cosas Mira, ahí ¿Esos son cables o son? No O sea, se dan, pero Como se mueve No lo hace bien Y si doy Ah, si doy al enlace me agarro y después doy al F y lo hace También Es que eso no te lo enseñan Eso se me ha ocurrido Sabiendo que había un botón de agarrar Que lo descubrí Pues porque no sé cómo Me equivoqué apretando una tecla Tengo que mirar a ver los controles Porque igual hay algo Alguno de interés Eso es Yo creo que son cables eso, pero bueno Si no, son cables No tengo ya oxígeno Esas son luces Creo, de todo tipo ¿No? Sí Pues creo que ya está Ya no, ahí creo que nada De interés Segurador atmosférico Pues ya tengo que volver para allá Ya no, nada Ha sido un desastre Pero bueno Toca ya otra nave Debido a esto Bueno, voy a quitarle el afterburner Que encima tengo aquí los frames No sé ni para qué lo pongo Ah, vale Tengo que mirarlo de la nave A ver si me sirven las mierdas que he cogido Esto le voy a hacer aquí Recuperación de datos Va solo el palo Cércuito No disponible Matrices de comunicación Terminales Te indica dónde están las cosas Vale, no lo sabía Vale, pues vamos a escoger una nueva nave Bueno, primero habrá que mejorar algo Esto que es capacidad de combustible No está mal El gancho yo creo que es de los... Esto es la distancia La distancia del gancho es que esté tremendamente útil Así que ya está Aquí esto No sé si reparar esto Que está un poco tocado En la próxima igual Y... Eso Bueno, vamos a darle al turno Bueno, se pone... Pues es con la T también Pero yo siempre le doy aquí Vale, aquí ya no hay nada que hacer Alguna que no pese mucho Me da igual el dinero Esto me recuerda más a las típicas que he hecho hasta ahora Ah, te pone... Claro, te pone qué tipo de... De elementos tiene y tal Bien Es que ni más Hay cosas que todavía no me he fijado Y que estoy aprendiendo Como quien dice Vale Combustible No tenemos mucho Pero oxígeno va a toda hostia Correa A11 Yo creo que me llega Para la primera Esto A ver La personalización Está todo sin presión Está absolutamente Todo sin presión Perfecto Perfecto, perfecto Pues voy a entrar con el cristal Debería de funcionar Se puede personalizar Pero... Pero para qué no Si funciona como creo No debería de haber ningún problema De entrar con el cristal Hago el corte inferior Ya que estoy bien colocado Vale Y ahora los horizontales Si, no pasó nada Y aquí no suele haber nunca nada pegado No Esto no Esto es lo que es Nunca suele haberlo Así que Y cambiamos Aquí Eh... Luz Y ahora lo está aquí Vale Ha quedado Ha salido bastante bien Esta pieza no ha salido Si Si la otra no tenía nada Esta tampoco Lo va a tener Así que Tiene algún tipo de antena Que suelen ser bastante caras Si Que rápidas hacen ya estas Con el rango aumentado Abajo Ah, ya está entera Si No, agarrala de aquí No tengo que separar nada Soltar la placa Es perder el tiempo Vale Creo que por el estéreo Ya no hay nada Se puede entrar por aquí arriba Eso sí Pero me da igual Esta la cojo de aquí Esta de Lo he dicho No hay que separar las placas Se hace más rápido así Y... Pues ya estaría el estéreo Vamos a seguir por el morro Es una antena Sí Esto Las terminales daban No hemos dicho Que no eran para Si Eran cables Eh... Descubrí Matrices de comunicación Vale Matrices de comunicación Podría haber mirado A ver si tenía Que no me he fijado Aunque me he dado cuenta Que se puede mirar Terminal Vale Tampoco Hay algo que ha volado ¿No? No Pues no sé Eh... Va... Seguimos De igual Ya aparecerá Sea lo que sea Eso es Banco de datos A ver... Bueno Vamos a mirar esto Que tiene Un banco de datos Sí que es otra cosa Disipador No tengo Creo que ningún Disipador Así que Igual No me viene mal Por si acaso Para luego Esto que es Pistón Se ha costado Arcaza También No hay cables No Y son estructuras Potentes Estas Aquí no va a estallar Nada Ya sabemos Cuando hay cables Muchísimo Cuidado Porque puede estallar El reactor No solo el cable Ese Pues mira Ya nos hemos cargado Hostia No vale nada ¿No? Chatarra Me Liada tremenda Voy a hacer una prueba A ver si hay un incendio Ah pues no No hay incendio Así que más es justo Pues esto ya no Se puede mover ya ¿No? Sí Bueno Puedo Un momento Había algo de valor Ahí Tienes que esperar Esto Al menos La consola Así que vale Ya está Vale La nave Está separada Por un lado Vale Hay una consola Aquí Ah no No es una consola Es Y todo es Sí Vaya Tu panor no Ah esto Ah esto es lo que he echado Música Esto Esto más de lo mismo Más de lo mismo Este 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 Voy a sacar esto Por si hay un incendio Para que sea en el espacio Porque igual Como no lo activa Es activada Prefiero asegurarme Por mucho que no esté En la red Si se puede dar de nuevo Si Pues vamos a alejarlo Vamos a alejarlo Y ahora Voy a darle A ver que pasa Vale Ya sabemos que pasa Cuando no Cuando se hace así Las cosas Hay que darle siempre El interruptor manual Puedes cortar Que no vaya Otros tubos Directamente Pero no puedes Cortar esa parte Porque está allá Así que bueno Voy a estar muy justo Para el 5 No sé yo Si voy a lograrlo Porque es muy fácil Cometer algún error Así que esta No sé si de nuevo Hacerla en el 2 O como Y no hay nada No Vale Pues tú Vamos a Reventa Sacar esta pieza También Todos duros Si Ya que no me arriesgo Porque puedes Torroscar Estas Estas directamente Porque vamos Con lo que valen No hay que dejarles Para luego Esta también vale Lo suyo Así que Esta vez Systerminal Neatrito Matrices De comunicación Vale Esto ya está suelto ¿Qué es eso? Cercuitos Estaban en el aire Sin más Vale La antena No hay presión ¿No? No Aquí no hay antena No Esto lo voy a hacer Pues que ya me da Un poco igual Pero No creo que reviente Nada En una estructura Importante Haciendo eso ¿Qué pasa? Si en teoría Reventa todo ¿No? Por Ah Ah no Mira Y aquí igual hay otra En este lateral Ahora sí ¿No? Bien Y por este lado ¿Todo es del horno? No, no Es más bien al revés ¿No? Ah no La única parte Que es cara Es esta No vale más Puedo Voy a hacer una prueba Esto no tiene puntos No me gustaría Si la parto por la mitad ¿Se soltará eso? Justo No No ¿Y si la parto en cuatro trozos así? ¿Puerte da sujeción? No ¿Cuánto vale? Cuatro mil Es que ahora valen casi lo mismo Bueno Tampoco tanto Pero Y no se suelta la viga de ninguna forma Esto es más que nada para aprender las mecánicas del juego No No es eficiente Lo que estoy haciendo ¿No? Pero Se sigue manteniendo Esa puta mierda Bueno Luego sigo trabajando la pieza Por así decirlo ¿No? Pero Sin más Abdeno Bien Good morning Shipbreaker Link spacing Maximum Of 8 Hours Sleep Any extra Sleep time Will be Docked From The next Pay Cycle So Good Isto C Vale, tenemos los circuitos. Vale, la hemos mejorado. Y de esto también tenemos más cosas. Vale, necesito un filtro que se encuentran en procesadores de comida. Aquí ya creo que hay algo un poco desgastado, ¿no? Bueno, escáner... Bueno, igual sí, porque a ver si va a estallar algo por ahí. Rango, pues igual... Sí, esto igual lo pongo luego. Y de objetos también, necesito 60 en escáner. Yo creo que voy a mejorar ya el escáner, porque es que... El escáner es muy... Ya te digo, saber dónde están las cosas a veces te... Evita que la lia es parda. Si cada uno da más, encima aquí hay una brecha más corta. Si hago todo perfecto... No, no hay filtros aquí, ¿no? No hay filtros aquí, ¿no? Pues aquí hay que aprovechar todo. Si... Si lo hago muy bien, puedo llevarme el 5 todavía. Vale, está todo bastante bien. Cuerdas... Sí, todo bien, todo bien. La pieza que estaba ahí trabajando ha sido en el mismo sitio. Estaba para el horno. Vale. Las pitas caras es mejor... Yo tiendo a sacarlas por si se prepara. Mira, reactor. Y me confundo de modo Madre mía Para haberlo reventado Vale, aquí voy a intentar Hacerlo bien Porque Esta vez sí que voy a darle al disipador Vale, ya no hay problema Pero no revienta Curiosamente Y ahora Es que Vale Ah, se suelta directamente No hay ni que romperlo Esto lo suelta No creo que haya ningún problema con este cachorro Pero Que me dé a mí La hostia Cuidado Vale, aquí Esto está abierto Pero aquí parece que hay algún tipo de grieta Vale Esto para abajo Todos de... Todos de... Sí Vale, esta zona Cuanto antes quitemos el reactor Yo creo que mejor Esto igual se abre por otro lado Es que Esto es el filtro de aire típico Que a veces lo confundo con una placa Pero por aquí no se puede quitar Parece ser Y no... Vale Por el otro lado A ver A ver A ver si podemos quitar el filtro Esta sí que ya revientan ¿No? No, no revientan Bueno Vamos a mirar el límite No 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 vamos a Fliparnos con 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 Vale Esto es Esto es Esto es Cuarenta mil Y esto es el filtro ¿No? Ah no Esta no Esta es una placa estándar Vale Seguro ¿No? Sí Y no No tienen nada Agarrado ¿No? No Todos son del mismo tipo Así que Para los no que vas O sea Para los no que el procesador Vale Vale Pensaba que le iba a meter Pero no Vale Ahora sí Voy a tener mucho cuidado Con el gancho Que por aquí estará cerca El No Y la salvo La salvo Que tampoco vale mucho Es una bombilla Pero oye Que vamos muy justos Todo cuenta Cuando vas justo Todo cuenta Vale Vale Ahí Un billita Tengo aquí Esta parece pesadísima Así que Y un impulso Igualmente Vale Aquí habrá más cosas ¿No? Vale 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 Esto es Esto es Parcheado Ah Pero tengo el traje Bastante bien Parcaza de datos Esto es lo que es importante Paisamos Vuelta Bien Y Cualíssimo Subié No 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 Tendría que se comiera en chatarra o que se queme algo, menos mal que estas mierdas no valen mucho. Es más, creo que no han perdido prácticamente valor porque las he metido creo que justo antes de que queden del todo hechos ruscadas. ¿Esta está de barbilla suelta? No. ¿O sí? Esto es una placa que se puede sacar. Hostia, tiene de barca. No. Para abajo. Para llevar las barcazas. Vale, la placa es esta, ¿no? La que está volando con el reactor este completamente expuesto al aire. Voy a necesitar dos viajes para hacer todo esto. No. Estaba con cuerda. No creo, ¿no? Estamos tan, tan, tan pesados como... Ah, esta era la que estaba trabajando antes. A ver si logro... Bueno, esa también. Bueno. Sigo sacándole más que haciéndolo... ¿Dónde está el oxígeno? Tiene que estar... En el... No. Estaba... Estaba en esta parte, creo. Sí, creo que sí. O no. Bueno, hay parte médica. Combustible y oxígeno. Ya no necesito pagar oxígeno porque... Bueno, no sé si en cinco minutos me quedaré. Aquí de reparación. Bien. Que le son muy sobrados que andemos, ¿no? Sabemos que el reactor está lejos, no hay cables, ¿no? ¿Para qué tener, no? Quiero el póster. Esto... Ah, sí, más oxígeno. Bueno, pues vamos a curarnos esa luz. Ahora sí que ya sé que no voy a necesitar pagar más. ¿Qué ha sido eso? Ah, el combustible y el propulsor que estaba. Ahí. Pues me venía bien, ¿eh? El combustible. Me quedo así en el y encima me ha hecho... Me ha hecho daño. Se va a tomar por culo así que me vengo. ¿Cuántas me quedan? Se va a tomar por culo así que me vengo. Es... Pero eso también con los combustible, ¿no? Sí. Ahí había... había otra... Placa, entonces. Ah, que no es esa placa, se movía todo en el bloque. Aquí habrá cosas dentro, fijo. Parilla que vale cero, no, y una luz, no sé, uy, ¿dónde está? A ver si que parece que está entera para ser llevada a verlo esta, ¿no? Aquí no me voy a ver la hostia. ¿Por qué no sale? Hay que parar el movimiento, ¿eh? Hay que pararlo pero bien. ¿Ha salido ya la pieza? Creo que sí, ¿no? Ah, pues no ha salido. No sé por qué ha pasado eso. Sigo sin entender. Igual haciéndole un impulso justo en la punta consigo sacar la pieza interna. A ver. Pues que es que no sale ni a tiras. ¿No sale? Está suelta de hace rato, ¿eh? Si no, si no... Lo que puedo hacer si no es reventar... Es que la consigo... Es que la consigo... Ah... Ahí... Vale. Seguimos con posibilidad. No hemos hecho en esta casi ningún error. Así que... De puta madre. Me meto directamente sin mejoras. Yo creo. No creo que tenga casi nada para mejorar. Riesgo 6. Reactor clasedor. Está fuerte. La unidad de control ambiental UCA. Controla los niveles atmosféricos y depresión dentro de la nave. Y también se encarga de dispensar refrigerante al reactor. Ah. Pues ya se verá cómo... Funciona todo esto. Pero pone... Extracción más compleja. Pero tal... No... Lo... 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 Lo meto esto. Esto ya... Aquí te van explicando la historia. Sistemas UCA. Lo de sistemas UCA igual sé que lo miro. Porque igual tiene que ver... Bueno, no. Lo miro luego por mi cuenta. Porque... A ver qué dice esto. Vale. Pues terminé la nave y me tocará hacer la formación. No. 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 y luego mejoraré esto que son 46 puntos bueno, me dedito casi 42 puntos y vamos para allá la formación puede esperar me leeré todo después de esto de combustible creo que había dentro cosas bueno, si es que si yo no uso casi las correas por muy bien que estén ahí no hay nada yo creo que no voy a asegurarme no hay nada por fuera vale esta sí que es pesada para que lo establezca hay un enganche es que me muevo todo y está encima el reactor aquí no, no está aquí el reactor ¿con qué se está enganchando? con una vía ¿verdad? ¿verdad? sí ahí está el reactor vale una pasta voy a cogerla antes de que lo pierda de vista es que encima no te da absolutamente todo vale, esto es caro lo bueno es que ya sabemos que nada va a explotar lo cual es bastante importante vale vale Pues ya está casi Bueno, está casi 4, no 5 Todos estos son casi estructuras de hierro Vale, aquí un punto Dos puntos La quitamos No servirá luego, pero ahora Botiquín No sé si me serviría luego Creo que no Y no hay puntos ya para romper de nada Hay luces Hoy ya será ya Separar a base del corte limpio Quedan dos Está justo aquí una de ellas Vale, esto es un trozo de fragmento de prácticamente nada Sí, hay más Ahora sí, se supone que no hay Mira, hay una Que no sé cómo iba a parar ahí Esa era cara, no sé cómo Y casi estaba en un horno No sé cómo coño iba a parar ahí Y aquí no indica ningún punto de corte Pero habrá que empezar a cortar cosas Porque si no No se va a poder sacar nada Bueno, estos Estos sí Pero poco más Hay que cortar las viras metálicas Casi todas Casi todas No sé si me va a dar Porque es que Son necesarias para Mira, aquí está lo importante El filtro Y no sale ni a tiros Pues Recemos Recemos Es que vais muy al límite Y no sale No. Ahí. Esto ya está separado, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Todo aluminio. En nada se decide todo. Así. Voy a darle un corte por este lado a ver si funciona. No, es baja por oxígeno. Creo que había sacado oxígeno al aire, pero ante la duda prefiero ir a lo fijo. Sacar el 5 es complicado, el 4 no, el 4 aunque no la líes mucho te lo sacas. El problema es que... El problema es el puto 5. Aquí todo es... No... Hay que sacar la esclusa, lo que más vale... Mira, aquí está el oxígeno. La esclusa está atada por aquí. Ha petado, ¿no? Bien, bien, bien. Vale. Esto... Aquí no hay nada, ¿no? Que no... No sé. Y tú también está allá. Vamos para dentro, cómodo. Mierda, eso llevaba creo que una luz Todo esto ya es metal No marca nada, ¿no? A ver si nos da Falta algo Ah, vale, no, 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 ya he procesado entero Hecho Pues ya, ahora toca instrucción Pero Justita, ¿eh? Las de 5 siempre son justitas Pero, pero bien, bien Encima hemos extraído alguna pieza morada también, ¿no? ¿Qué nos habéis contado? Pues oye, bastante bien Debe ser de las más limpias que he hecho Teniendo en cuenta Pues ya, luego hago La instrucción tranquilamente Y me leo todo Lo único que voy a mirar es si tengo puntos para el escáner Cosa que no creo Ah, sí, sí tengo 67 puntacos Vale, esto se repara Y... Scáner Sí No sé qué es lo que más casca realmente Enseguida voy a poder tener cargas de demolición Pues habrá que ahorrar para esto A ver qué tal es Vale, pues de momento lo dejo Sí Y ya luego hago la instrucción Y enseguida empezar con las cargas de demolición Y enseguida empezar con las cargas de demolición A ver cómo son Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo se enumeran Vamos a ver cómo es lo que se enumeran Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal